Condición de municipalista y candidato a la misma posición de regidor en las próximas elecciones de febrero 18, ya mañana el jueves, la coalición de partidos encabezada por el Partido Reformista y entre ellos la Fuerza Nacional Progresista, el partido que yo pertenezco, FNP, en esa coalición conjunto a otros partidos liderados por el Partido Reformista en la casilla 5, se estará presentando en una rueda de prensa la propuesta de 13 regidores al Consejo de San Francisco de Macorís del Ayuntamiento, la cual yo entiendo que debe ser recompuesta, ¿verdad? Se debe hacer una recomposición de los actores que allí participan con el propósito de llevar unas nuevas capacidades más orientadas al uso de suelo, más orientadas a la planificación y sobre todo con situaciones que estamos padeciendo en la comunidad. En San Francisco de Macorís, como es el incremento vehicular, la falta de alternativas para la movilidad, en la congestión hace un llamado a la reflexión y debe ser el ayuntamiento, en principio, el que debe preocuparse por ordenar el tránsito en la ciudad de San Francisco. Y se requiere quizás la de reorientar vías que hoy están hacia una dirección y quizás lo que convenga sea llevarla hacia la dirección contraria. Pero eso debe venir de la planificación y del entendimiento de los actores principales que son los que deben de votar para hacer ordenanzas, ya que la ley municipal y los consejos tienen una función legislativa, normativa, nunca administrativa. Lo administrativo le correspondería al alcalde o le corresponde al alcalde, como lo indica la Constitución y la ley 176. Pues yo ayer, hablando de lo municipal, hablé de lo que era la subdivisión territorial, la formación de municipios, lo establece la ley 176, la modificación de las áreas urbanas como rurales y áreas industriales o urbanísticas. Y hizo una propuesta directa que debemos estudiar como fórmula para darle mayor oportunidad Vista el Valle. No es posible que una comunidad tan grande esté desordenada jurídicamente establecida en nuestro territorio y que no tenga realmente una debida planificación a el desarrollo de ciudad. Es muy probable que nosotros estemos proyectando una serie de alternativas viales, de comunicación, de fluencia de vehículos y hemos dejado de lado la parte que va de la avenida Caonabo hacia Villatapia. ¿Qué sería una de las alternativas más idóneas para darle fluidez a la ciudad en un círculo que te saque a la avenida Antonio Guzmán, que te conecte directamente con la Caonabo o salida Tenares o a la de Villatapia? Y eso se lograría con simplemente dos puentes y una avenida que yo soy de lo que creo que le convendría a todo propietario de aquel lado del río Jaya que pase una avenida en todo ese litoral que conecte entonces a la avenida Antonio Guzmán Fernández con la circunvalación que se está construyendo. Por múltiples razones tenemos que visibilizar la posibilidad de ampliar el circuito urbano de San Francisco de Macorís, me refiero a las vías de comunicación y las vías alternas. ¿Qué buscamos con la circunvalación? Bueno, que los vehículos que van hacia la provincia Duarte, vale decir, que van a Las Guarnas, que van a Pimentel, Castillo, Villarriba, Arenoso, o conectan con la otra provincia a donde está María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, puedan hacerlo por esa vía que lo conecta directamente a la Manolo, Tabárez Justo o salida a Nagua. De esa forma, el circuito local mantiene los vehículos que aquí tenemos, los que entran diariamente, que les llamaremos ciudadanos circulantes, que vienen a realizar una labor durante todo un día, visitadores, vendedores, visitantes ocasionales, comerciantes, que se abastecen aquí en la cabecera para irse a los municipios. Todo eso somos los que confluyen aquí en San Francisco de Macorís, pero requiere de nuevas vías y alternativas de desocupar la ciudad y que se pueda desarrollar entonces la que tiene próximo al río Jaya por la parte de la Villa de San Diego, pero de una forma planificada, ya sea que conectemos con la calle Restauración, justo detrás del cementerio Las Mercedes en San Francisco de Macorís, Parque de los Restauradores y vaya al otro lado. Y es lo que yo digo, todo propietario de finca debiera de aportar ese frentecito sin necesidad de entorpecer el desarrollo si lo decide hacer una nueva composición en el Consejo de Regidores para el 18 de febrero que estará ejerciendo la función de regidor o de consejo a partir del 24 de abril junto al alcalde, que en este caso la coalición lleva a Álex Díaz y que tiene una experiencia ya conocida en la cual debo reconocer que a pesar de nuestras constantes diferencias políticas y de visión de administrar, porque la que yo tengo en muchas ocasiones difiere de la del candidato cuando ya estaba en la función, pero siempre reconocí y aquí defendí actos como lo que era la desocupación de las vías públicas. ¿Cuánto se necesita para recuperar las vías públicas peatonales? Una decisión y esa la tuvo Álex. La implementación de la visual de la ciudad que yo critiqué de un negocio que tuvo su hermano de vallas y directamente le indicaba que no podía haber revolución de la desocupación visual si no se hacía en general y esa decisión la tomó Álex por encima de los intereses quizás particulares o familiares, porque eso simplemente me lo demostró y debo reconocerlo. Pues entonces creo que sería importante con esa actitud de atreverse más que a tener votos siempre conservando votos y ser populistas y ser cosas, allí es que están muchas soluciones nuestras cuando se toman determinantemente soluciones como la desocupación de vías públicas. De viabilizar el tránsito local será el reto, pero no solamente del alcalde, sino de un consejo de regidores que acompaña a la alcaldía a tomar las mejores decisiones y que esa alcaldía cumpla con lo que se decide en la sala porque es ley para el municipio y es obligación del alcalde implementarlo. Pues yo espero que partiendo de la visión de ampliación del circuito del circuito de San Francisco de Macorimed viabilizar el tránsito conectando la Villa de San Diego y sacando a esa vía nueva que sería una avenida a todo lo largo y ancho del río Jaya, pero dejando una infraestructura nueva y un paisaje nuevo porque llamo a los propietarios de fincas de esa zona. Si aportan esos terrenos para que le hagan la vía ¿cuánto costaría? Y sería uno de los lugares más hermosos porque la Villa de San Diego tiene características fenomenales y que ya está dentro del desarrollo urbano y beneficiaría a todos. Pues yo hago la propuesta de que hagamos una proyección a la nueva administración que va a gobernar el municipio de San Francisco de Macorís en la cual yo pretendo volver a la oportunidad de representar a mi pueblo mi experiencia mi visión llevarla al consejo de regidores para hacer una nueva recomposición de ese consejo que requiere que se trabaje en normatizar el tránsito las paradas locales de rutas hacer que el sindicato de choferes se integre a la solución vial de San Francisco de Macorís y recomponer con oportunidad de darle exención de tasas municipales a todo aquel que tenga solares y pueda hacer allí parqueos que necesita la ciudad y darle todo el apoyo incluyendo eliminarle por un periodo de cinco años cualquier tasa o impuesto municipal renta municipal para que pueda desarrollar áreas de parqueo muchas gracias muy bien muchas gracias Francis con tu tema y esta propuesta municipal despedimos el espacio de hoy feliz resto del día a todos a todos